Oh Padre, en momentos así, es cuando mal yo sé que tú estás aquí Oh Padre, en momentos así, es cuando mal yo sé que tú estás aquí Por eso alma mía, alaba a Jehová Por eso yo confieso con el corazón que estás aquí Oh Padre, en momentos así, es cuando mal yo sé que tú estás aquí Oh Padre, en momentos así, es cuando mal yo sé que tú estás aquí Por eso alma mía, alaba a Jehová Por eso yo confieso con el corazón que estás aquí Puede faltarme todo, pero que nunca me faltes tú Porque si estás tú, nada de faltar Puede faltarme todo, pero que nunca me faltes tú Porque si estás tú, nada de faltar Nada de faltar Nada de faltar No, 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 no No, 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 no... No, no, no. No, no, no... Puedes faltarme tú, pero que nunca me faltes tú Porque si estás tú, nada de falta Puedes faltarme tú, pero que nunca me faltes tú Porque si estás tú, nada de falta Porque si estás tú, nada de falta Porque si estás tú, nada de falta Puedes faltarme tú